Y estamos con la señora María José Favarón, que es la esposa del doctor Aníbal Lotoqui, denunciado en diferentes oportunidades y por diferentes mujeres del medio, y no del medio, con respecto a mala praxis. Así que María José Favarón, ¿qué es lo primero que vos quisieras decir en esta especie de descargo público? ¿Qué es aquello que viniste a decir? Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por el espacio. Como vos decís, la esposa, yo trabajo con Aníbal hace 15 años, principios del 2009. Con lo cual, además de ser la esposa... Sos su mano derecha. Sí, conozco todo. Trabajé siempre al lado de él, trabajamos juntos a la par hasta ahora. Mejor aún, entonces. Mejor, mejor. Sí, sí, estoy muy al tanto y muy empapada. Conozco a todas las chicas mediáticas, a las chicas del medio. De hecho, yo vivía con una de ellas, con Virginia. Yo cuando vine a vivir a Buenos Aires, vine a vivir con Virginia, con la hermana, con otra chica. Virginia Gallardo. Virginia Gallardo, tal cual. Sí, sí, Virginia, cuando dice que yo llegué a la clínica, llegó por mí. Vivíamos juntas. Vivíamos juntas en un monoambiente, ahí en Recoleta, cuatro mujeres. Un viaje de egresados permanentes. ¿De dónde venías? De Corrientes, igual que ella. Sí, 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 ya trabajaba con ella en Corrientes. La conozco de allá, del interior. Y entonces, llegás a la vida de Aníbal Lotoki, te transformás en su mano derecha y en su esposa también. Sí, 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 estamos casados, nos casamos en el 2019, estamos en pareja, decidimos ponernos de novio en el 2015. ¿Qué sentís, María José, con esta cantidad de denuncias en contra de tu marido? Mira, hay denuncias que sí están en la justicia, como vos decís, hay otras que son mediáticas, que solamente están en la televisión. Sí. Y quiero hacer hincapié en una que realmente me llamó mucho la atención y digo, ¿qué pasa con la gente que sale a la televisión a decir cualquier cosa? Que es esta última que vimos que está dando vueltas, Fran Mariano, se llama Franco Ibáñez en realidad. Fran Mariano, lo que yo quiero decir, que él sale con una cara toda cortada ahora diciendo, Lotoki me desfiguró. Yo les quiero decir lo siguiente, Fran Mariano, la última, que lo tenemos ahí, la última vez que nosotros lo vimos en el consultorio a Fran Mariano fue en el año 2015. Sí. Lotoki le hizo unos procedimientos faciales en el año 2014. En el 2015. ¿Recordás qué procedimientos? Sí, hizo unos procedimientos faciales de... él ya tenía operada la nariz, el mentón, porque él tiene muchas cirugías realizadas por un montón de médicos. Entonces quería arreglarse un poco el mentón, un poco una lipofacial. Él tenía como meta parecerse a Ricky Martin y iba... Sí, él en realidad no me lo dijo a mí, pero eso lo dijo públicamente, a Ricky Martin, a Ricky Ford, se ve que le gustan los Ricky, tiene una cierta cuestión, la nariz de Graciel Alfano, no sé, una cuestión es de esas. Pero lo vimos, o sea, en el 2014 y en el 2015 cuando él vino a un control, lo vimos, de hecho tenemos las fotos, que es una foto que yo pasé, hasta ahí tuvimos contacto con él. Sí. Después no lo hemos visto más, hasta el año pasado que yo sorpresivamente recibo dos audios de él. Pero lo que quiero dejar en claro es que él ahora, ese rostro que ven todo cortado, no es que Lotoki me desfiguró la cara. Eso no es un procedimiento hecho por Aníbal Lotoki. No, 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 él se operó con otro... Bueno. A ver, se operó con un montón de doctores, dicho por él mismo, ¿eh? Hay un montón de médicos entre Aníbal y él, y él quería que Aníbal le arregle lo que le hicieron otros médicos, dicho por él mismo. Como esto no lo hemos visto, Pamela Sosa lo denunció a Aníbal en el año 2015, ella dice que después de que Aníbal le puso polimetilmetacrilato, le apareció la diabetes. Sí. Yo quiero decirte lo siguiente, porque esto sí se comprobó en la justicia. Sí. Pamela Sosa es diabética desde el año 2009. Están los estudios en los expedientes, están los estudios del CEMIC. ¿Quién le descubre la diabetes a Pamela Sosa? Aníbal. Estaban en un crucero, ella tenía sintomatología, le dice cuando vuelvas te tenés que hacer estudios. Año 2009, regresan de sus vacaciones, la manda a hacer estudios al CEMIC, y ahí Pamela ya era diabética. Con lo cual, ella cuando presenta sus estudios, para demostrar que estaba sana en el expediente, presenta estudios donde ya ella se aplicaba insulina, con lo cual los valores son normales. Claro, claro. Aníbal y la abogada, ya en conocimiento de esto, pidieron un oficio al CEMIC del año 2009, trajeron los estudios, con lo cual quedó totalmente demostrado que Pamela mintió. ¿Trenchi y...? Pamela, estamos hablando ahora de Pamela. No, pero vos te derivaste en Pamela. Bueno, yo te cuento de Pamela, bueno, Pamela era diabética antes del procedimiento. Perfecto. Quiero que quede muy en claro porque... ¿Y Gabriela Trenchi en qué situación llegó al consultorio? Gabriela Trenchi, yo la conozco por supuesto, porque yo estaba ahí. Gabriela Trenchi llegó al consultorio en el año 2013, o 2012 o 2013. Esas hacían primero procedimientos faciales, Botox, esas cosas de consultorio. Retoques menores. Sí, sí. En el 2013 decidió operarse, ya estaba operada por el doctor San Pietro, y llega, quería que Aníbal le arregle las lolas, unos retoques en la cara, los párpados, no le gustaba como tenía las lolas y demás. En el año 2013 se opera, queda muy conforme, y ya en el 2013 hablaba con Aníbal de que ella quería aumentar el volumen de sus glúteos. Esto en el año 2013. Sí. Después siguió viniendo, por supuesto, 2014, 2015, y en el 2015, una vez que dice que juntó el dinero, decidió hacer la cirugía que estaba programada, que era una lipotransferencia con aumento de sus glúteos. Es una cirugía que coordinaron entre ellos dos, que se operó en agosto del 2015. Sí. Después de la cirugía de agosto del 2015, a los 16 días, 17 aproximadamente, de su posoperatorio, que ella venía a hacerse el tratamiento, después de un anipo hay que hacer un tratamiento posoperatorio, de drenaje. Ella venía a los tratamientos posoperatorios, cursaba un posoperatorio relativamente normal, siempre estuvo en contacto con Aníbal porque ellos se mandaban mensajes, de hecho los mensajes están en el expediente porque los teléfonos han sido secuestrados. Están todas las conversaciones de ellos, por eso quiero aclarar que... O sea, todo cursaba normalmente. Normalmente, y ella empieza con una sintomatología que Aníbal no la encontraba relación con el posoperatorio de la cirugía que se había realizado. Entonces, como ella tiene prepaga, la manda a hacer estudios y ahí le salen todos los valores. Bueno, ella me aclara ahora que solo pidió hilos, que todo lo que pasó después... Bueno, en función de eso, que también fue debatido en el juicio oral, de que ella pidió hilos. Entonces, Gabriela cuando hace su ingreso al sanatorio Los Arcos, la interroga un neurólogo. Antes de que ella entre en un coma inducido, en terapia, la interroga un neurólogo al cual ella misma le consta en su historia, le confiesa que se había realizado una lipotransferencia y se había puesto polimetilmetacrilato. ¿Cómo ella confiesa eso si no lo sabía? ¿Por qué la justicia lo condena...? Perdón, no, solo quería dar el dato también para recordarlo, ¿no? Porque a todos le siguen el traje injudicial a Aníbal Lototti. ¿Por qué fue condenado a cuatro años y medio de prisión y cinco años de inhabilitación por la justicia? Recordemos la que les había pedido nueve años. ¿Por qué lo condenan si es que en definitiva él no hizo nada? Bueno, el motivo de la condena, y gracias por darme el espacio para poder aclarártelo, es cierto lo que decís, el tiempo de la condena y demás, que es una condena no firme, que hicimos una apelación en casación, pero el motivo de la condena no son las enfermedades de las chicas. Ninguna, en ninguno de sus casos. ¿Por qué lo condenan? Lo condenaron porque el juez entiende que un efecto colateral es una lesión. Los granulomas, que es un proceso inflamatorio, el juez entiende que es una lesión, pero en el prospecto del producto está indicado como efecto colateral. Silvina Luna haciéndose la diálisis, por ejemplo. No, 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 no tiene que ver, no. Estoy hablando de la trenche. Las enfermedades de las chicas, el hecho de que ella se haga diálisis, no tiene relación alguna con la práctica médica realizada. Todas llegan a Aníbal porque vieron a tal o porque vieron tal cosa. Nadie las dice. María José, y en el caso de Silvina Luna, Sí. Ella, que bueno, ahora tiene que someterse a diálisis. Sí, sí, lo sé, lo he visto. No puede ser mamá. ¿Qué pasó con ella? Mira, Silvina Luna, si quieren, la cuestión médica bien explicada, Aníbal lo ha explicado muy bien, después del juicio oral, donde se ha descubierto que Silvina Luna, el hecho de que esté haciendo diálisis hoy, que les vuelvo a decir, que no es que tenga que ver ni con el metacrilato, del polimetilmetacrilato, ni con la práctica médica. A ver, ella presenta en ahora, cuando se hizo el debate oral, presenta unos estudios de ella, de la Fundación Favaloro, del año 2010, donde encuentran valores alterados en su historia clínica. Esto previo a la cirugía con Lotoqui, que empezó en el año 2011. Sí. Entonces, ahí encuentran, Aníbal esto, cuando le hizo los estudios prequirúrgicos, no salían las inmunoglobulinas elevadas, porque no es un estudio que uno pida prequirúrgico habitual, cuando supuestamente tenés un paciente sano. Entonces, en el debate oral, cuando se descubre estos valores alterados, que también declararon nefrólogos y todo, encuentran un indicio directo de lo que hoy padece, que es la enfermedad renal, y por la cual se está haciendo diálisis. Pero desvinculan a Aníbal y al procedimiento...